En la puerta de mi casa voy a poner un petardo para reírme del que venga a pedir el laguinaldo pues si voy a dar a todo el que pide noche buena yo si que voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre borriquita, arre burra, arre anda más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver que mañana fiesta ya lo veo también En el cielo hay una estrella de los reyes magos guían hacia Belén para ver a Dios hijo de María cuando pasan los monarcas sale la gente al camino de regreso y van con ellos para ver a tierno niño Arre borriquita, arre burra, arre anda más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver que mañana fiesta ya lo veo también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcillo cantando de esta manera para alegrar el camino ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su fina fe Arre borriquita, arre burra, arre anda más deprisa que llegamos a ver Arre borriquita, vamos a ver que mañana fiesta ya lo veo también Arre borriquita, vamos a ver Hacia Belén va una burra Yo me arrebentía, yo me arrebentía yo me sufrimiento, yo me lo quité Cargada de chocolate Llego a su chocolatera Yo me dementaba, yo me dementé Yo me churrimiento, yo me lo quité Su molinillo y su ganache María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén Yo me dementaba, yo me dementé Yo me churrimiento, yo me lo quité Gitanillos han entrado Y al niño que está en la cuna Yo me dementaba, yo me dementé Yo me churrimiento, yo me lo quité Los pañales le ha quitado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando En el portal de Belén Yo me dementaba, yo me dementé Yo me churrimiento, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José Yo me dementaba, yo me dementé Yo me churrimiento, yo me lo quité Y han roído los ratones María, María, ven acá corriendo Que los ratoncillos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los ratoncillos los están robando Que los ratoncillos los están robando María, María, majANA, pero no me lo quité Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven a tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, ven a tardes tanto Del seno del Padre, bájate un manado Del seno del Padre, bájate un manado Deja y el materno, niñito, porque te reamo Deja y el materno, niñito, porque te reamo De montes y valles vengo deseado De montes y valles vengo deseado Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del campo Rompe ya los cielos, niñito, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito, ven a tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito, ven a tardes tanto Desde el alto cielo, el Hijo de Dios Desde el alto cielo, el Hijo de Dios A esta baja tierra vino por mi amor A esta baja tierra vino por mi amor Tendido en la paja, temblando de frío Tendido en la paja, temblando de frío Tiernamente llora, el niñito mío Tiernamente llora, el niñito mío De correde un niño, ten la compasión Para consolarle, el niño adorado Pero de qué modo, le no lloraré A un manco de miedo Nada le daré Hijo de la Virgen, mi Rey y mi Dios Hijo de la Virgen, mi Rey y mi Dios Lleva si quieres todo, todo es para vos Lleva si quieres todo, todo es para vos Desde el alto cielo, el Hijo de Dios Desde el alto cielo, el Hijo de Dios A esta baja tierra vino por mi amor A esta baja tierra vino por mi amor Tendido en la paja, temblando de frío 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 ¡Suscríbete al canal! El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. ¡Rapoponpon! ¡Rapoponpon! Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. ¡Rapoponpon! ¡Rapoponpon! En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor en que te puedo ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. ¡Rapoponpon! ¡Rapoponpon! Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Noche de paz, noche de amor. Todos duermen del redor, solo se escucha en un pobre portal. De una don se echa la voz celestial. Duerme mi dulce Jesús. Duerme mi dulce Jesús. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Bastoncillos que oíd anunciar. No temáis cuando entréis a dorar. Que ha nacido el amor. Que ha nacido el amor.